En Claro encontrás los mejores BlackBerrys al mejor precio. Nuevo BlackBerry 8520 con trackpad y Wi-Fi. Nuevo BlackBerry 9700 con Wi-Fi GPS 3G. Con tu BlackBerry de Claro, lleva tus mails, redes sociales e internet móvil en tus manos. Además, con tu plan tenés números gratis para hablar y mensajear. Acercate al punto de venta más cercano y lleva tu Clave. Es simple, es Claro.